Muy buenas, bienvenidos a TheMarketGames y bienvenidos a Geraldine y el regreso de la bruja Y la historia es así, la malvada bruja ha vuelto y está furiosa Geraldine no tendrá más remedio que enfrentarla porque algo muy importante estará en juego Los peligros esta vez serán mucho más grandes, ayúdala a derrotar nuevamente a la bruja Y antes de comenzar vamos a saludar a los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla Y si tú quieres salir al igual que ellos saludado en pantalla No olvides darle click al botón de humilte para obtener ese beneficio entre muchos otros más Y ahora sí, vamos a darle a jugar Ok, hace ya casi un año que regresamos a nuestra casa y aquí, aquí en la ciudad, ¿vale? Eh, viví una experiencia increíble, extraño a todos, especialmente a YB Ok, esto ya lo vimos en el trailer, ¿vale? Es la intro Hola Geraldine Hola, regresaron temprano, pensé que regresarían tarde Verás, traemos malas noticias Se trata de YB, se ha extraviado, su abuela nos llamó, está muy preocupada ¿YB extraviado? No puede ser, debe tratarse de un error No Geraldine, yo mismo hablé con el jefe del departamento de policía e incluso me dio este afiche Ok, eh, perdido YB, Laybot Si tiene información, llamar al 345-23-7887 Vamos a cerrar Lo están buscando, ¿verdad? Lamentablemente han suspendido la búsqueda hasta el lunes, están muy ocupados con un incendio forestal que se ha agravado ¿Puedo ayudar en su búsqueda? No Geraldine, la zona es muy agreste, debemos esperar a que las autoridades lo encuentren Entonces, ¿me dejan ir a hacerle compañía a la abuela de YB? Debe sentirse muy sola Bueno, está de vacaciones, déjame llamarla a ver si es posible Ok Veamos Eh, suena Tómalo, tómalo Buenos días ¿Quién habla? Eh, buenos días señora Laybot Eh, la, la, le hablo, le habla el papá de Geraldine Verá, ella está muy preocupada por YB y como está, y como está de vacaciones Quisiera preguntarle si estaría de acuerdo con que Geraldine vaya a hacerle compañía este fin de semana Claro, yo encantada, su compañía me hará sentir un poco mejor Ok, muchas gracias señora Laybot En un rato saldremos para allá Buenos días La señora Laybot aceptó que vayas a hacerle compañía a Geraldine Solo prométenos que te portarás bien Lo prometo Dos horas después Ok, gracias por recibir a Geraldine señora Laybot Geraldine es una adorable chica Me hará una excelente compañía Por cierto, ¿cómo están las señoritas Spock y Forcible? Y el señor, eh, Jovinsky Las señoritas Spock y Forcible se fueron a vivir a París Y el señor Jovinsky se fue a Moscú a presentar su circo de ratones Es una pena, eran excelentes vecinos Por otro lado, estamos seguros que YB aparecerá muy pronto Tenga usted muy buenos días, regresaremos el lunes a recoger a Geraldine Vayan tranquilos, Geraldine estará bien conmigo Ok Vale, vale, vale Eh, bueno Geraldine, siéntate como, siéntate como en tu casa Encima de la chimenea hay miel Puedes cogerla Si, si gustas Ok, ok Muchas gracias señora Laybot Y ahí hay una llave, vale Y esta parte Ya me la sé porque la jugamos en la, en el trailer Ok, así que vamos a avanzar rapidito por lo menos Espero, eh, recordar todo Lo que, lo que hay que tomar Vale, esta llave todavía no la podemos tomar Pero esto ya lo jugamos en el trailer Creo que eso es todo Vamos a ir a la izquierda Tomamos esto Vale Aquí necesitamos hacerle algo Pero luego, para, luego veremos Eh, aquí a la derecha No hay mucho Solo nada más amarrar esto Vale Y bajar Vale, bajamos Ok Y aquí descubrimos La llave de la puerta pequeña no está Ok, vale Y aquí dice otra cosa Un muñeco parecido a Wybie Hay un mensaje en la pared La malvada bruja secuestró a Wybie No hay tiempo que perder Vamos a rescatarlo Y el mensaje dice ¿Te atreverías a regresar para rescatar a tu amigo? Y tomamos el muñeco Vale Y subimos de nuevo El yuki no me sirve de nada Creo yo, si no estoy mal Que recuerde Si no regresamos por él No porque tomó automáticamente La soga Así que iremos a la izquierda Ahora aquí a la izquierda Y aquí hay un Un conejo Pero no De hecho De hecho nos sirve Eh Dibujarle Le dibujé unos dientes grandes Al muñeco Vale Luego Luego hay que venir Y ahora Ahora aparecen unos dientes de conejo Pero nos faltan más cosas Así que Para sacar un conejito que hay ahí Iremos a la derecha Y ya verán para qué es el conejito Y todo esto lo sé Porque lo jugamos en el trailer Repito Ok Hola Hola Geraldine ¿Quién eres? Soy Luz Isabel Castiñeira De Argentina Mucho gusto Luz Isabel Veo que estás triste ¿Sucede algo? Es que mi conejo Connie Se fue hace mucho Y no ha regresado Eh Veré si puedo Encontrarlo Ya regreso Gracias Geraldine Ok Es el conejo del cual hablo Vale Iremos aquí abajo Eh Aquí no hay De momento no hay nada Así que solo Bajamos 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 acá Y bajamos acá Vale Aquí tenemos estas hojas Y estas hojas Ok Esto lo mezclo con esto Y esto Y esto Buena idea Pero necesitamos fijarlas Para que no se caigan O sea Ok Entonces esto y esto Y hojas con cinta adhesiva Y ya tenemos El conejo De YB Bajamos acá Esto no se puede abrir Evidentemente Bajamos aquí Iremos a la derecha Y de momento aquí Si se dan cuenta No tenemos nada Aquí no hay nada Entonces yo creo que Ya podemos regresar Tranquilamente Eh Al saber que no hay nada Vamos a regresar Iremos aquí a la izquierda Iremos aquí arriba Iremos a la derecha Iremos aquí a la izquierda Y le mostramos el muñeco Al conejo Que está escondido Que es el Connie De la chica Vale Se lo mostramos Sale Y ya lo podemos tomar Rápidamente Y ya tenemos ese conejo El conejo Connie Iremos aquí a la derecha Y se lo damos A ella Vale Y avanzamos Luz Isabel Encontré a Connie Eh Connie Lo encontraste Gracias Ocon Como puedo agradecerte Geraldine Tienes algún objeto Que me pueda ser útil Tengo una fina caña De bambú Son muy usadas Para hacer flautas De muy buena calidad Muchas gracias Bueno ya me debo ir Fue un gusto Haberte conocido El gusto es mío Luz Isabel Espero que te vaya muy bien Ok Y ya con eso Ya tenemos Eh Para hacer muchas cosas Así que iremos aquí Iremos acá Iremos aquí abajo Y Eh Pondremos la flauta aquí Vale Y le añadiremos miel Vale Y eso va a hacer Que el pájaro baje Y le haga unos hoyos Vale Y técnicamente Nos hemos construido Lo que es una flauta Misma flauta Que nos va a servir acá Y la usamos con la abuelita Para hacerla dormir Le gustaría escuchar Una relajante melodía En flauta Señora Laybot Claro Yeldin Esta melodía Será muy relajante Es como música andina Si no estoy mal O no sé Pero suena muy bonita Y muy relajante Así que déjense llevar Por un momento Relájense en el gameplay Bueno Si es que terminó Ah no Todavía A ver Vamos Relájense chicos Relájense Desestrésense Todo Vale Relájense Uh Paciencia Que aquí Este juego Creo que va a ser largo La señora Laybot Ahora duerme Profundamente Ok Vale Y ahora ya podemos tomar Esa llave Vale Y esa llave La que vamos a usar aquí Bajar Bajar Todo eso Lo sé como repito Por lo del trailer Una vez Pasemos ya lo del trailer Entonces ahí si nos va a costar Y vamos a sufrir un poquito Vale Y es la puerta de aquí Si no estoy mal Vamos Ábrete Sesamo Perfecto Entramos Aquí Aquí no hay nada En todo esto De una vez directamente acá Y ya de una vez A entrar Aquí vamos otra vez Vale Y creo que es ahí Donde se acababa el trailer Y aquí esto es nuevo Nuevísimo Al parecer la bruja Ha creado un mundo Completamente nuevo Estoy segura que Ha puesto trampas Por todos lados Tengamos cuidado Uy se ve buenísimo A ver Emocionados chicos Yo también Ok Tomamos esta cámara Vale tenemos una cámara Y yo creo que aquí tenemos algo más Hay que fijarnos bien Porque si dejamos algo Madre mía Y aquí tenemos varias ¿Qué es esto? No sé No sé por qué tenemos Unas flechas Pero ¿Qué tenemos? Una cámara fotográfica Y el control remoto Del guante de box ¿Cuál guante de box? Aún no lo tenemos Pero tenemos aquí De hecho Hierba fresca Algo más que podamos tomar Veamos bien De hecho 1, 3, 2 1, 3, 2 Ah bueno Que extraño esto Esto de la Y si le tomo una foto No Nada que ver Vale La cámara fotográfica Para esto no es Vale Empasaremos de izquierda A derecha ¿Qué les parece? Así que iremos Aquí a la izquierda Y tenemos aquí una Una cáscara de plátano Aquí tenemos algo más Oh Y aquí tenemos una combinación Ya iremos viendo ¿Qué es? No sé si es lo Lo que tenemos atrás Pero Aquí tenemos varias cosas Primero Iremos tomando Todo lo que podamos Y luego Haremos la combinación ¿Vale? Eh Un poco más Aquí se podrá abrir Tienes un botón Grande Hostia Auxilio Socorro Dice ¿Para qué hablaste? Ahora nos convirtieron El muñeco de jengibre Gritará pidiendo ayuda A la primera persona que vea Tal vez puedas alertarle Para que no lo haga Ok De momento Aquí no tenemos mucha idea Por lo que iremos más abajo Creo que se puede ir abajo Y tenemos esto de acá ¿Qué es? Es un tubo Y aquí un botón muy grande Es muy grande el botón Hay que Hay que poner atención A que dice que es muy grande ¿Vale? ¿Y ese canguro ¿Para qué o qué? Ah Hmm Bueno Y si intentamos acercarnos El canguro no nos hace nada Solo tenemos que subir Ok En la cola O solo subir aquí No Quizá una escalera O algo por el estilo El tubo no sé para qué Ya iremos viendo Vale La hierba fresca Oh La hierba fresca Perfecto Baja Amigo mío Come 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 Y te puedo tomar O algo así Igual que sea algo más Ah no Vale De momento creo que Aún no puedo Mi instinto me dice Que aún no podemos hacer nada O tomarle una foto Es lo que necesitamos Sí Eso era ¿Por qué lo deduje? Porque cámara rosada Y canguro rosado Pues eso me dijo mi mente Así que Pues tenemos una fotografía Y no la podemos ver como tal Pero al menos ya tenemos algo ¿No? Creo que solo eso era Ahora aquí la combinación Me imagino es Es de izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Evidentemente no es Eso es bueno Eso es bueno Porque Así se nos hace más fácil ¿Vale? Ya aquí no tenemos Ya no nos matamos aquí Ahora iremos aquí ¿Vale? Y aquí tenemos algo Tenemos Veamos Un arco de madera Vale Perfecto Tenemos ¿Qué más tendremos aquí? Veamos Una caja grande de madera Perfecto Vale Y poco más Aquí no se ve nada más Vale Entramos a un A un diamante de béisbol O sea El estadio pues De béisbol Y Vamos a A tomar esto de acá Que es una hoja De papel en blanco Y no podemos hacer nada más Podemos Oh Escribimos algo Escribí un mensaje Para la galleta de jengibre Ahora solo tengo que hacerlo llegar O hacérselo llegar Ok Vale Eh Obvio papel y plumón Pues Obviamente Combinan Eso es evidente Ahora Veamos Ah Pues solo creo Creo que hay que hablar con ellos ¿Cierto? Pero para eso tendría que entrar aquí En la cancha Y tienen botones ¿Puedo hablar con ellos? No Tomar sus guantes No Pero el bat Si Hostia Oh 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 Hay que batear A tiempo Solito Ok Yo tengo que batear Es un juego de béisbol Lo primero que debes hacer Es golpear la pelota O sea En un juego de béisbol Lo primero que debes hacer Es golpear la pelota Con el bate Obvio ¿No? Pero ¿Yo lo hago? O O sea ¿Yo tengo que cliquear a tiempo? A ver No cliquea No Ya lo entendí Chicos Ya lo entendí El bate Tengo que cliquear A ver Perfecto Oh Y lo lanzó ¿Qué dices? Y eso Hostia ¿Cómo? Pero si el bate Ya no estaba Eh Eh Si Lo primero que debes hacer Es golpear la pelota Con el bate Si pero Si pierdo el bate Tenía que haber caminado A un punto seguro ¿Cierto? O sea Jugar como tal Tengo que jugar como tal Vale Va Úsalo Boom Camina 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 Y que te di a salvo Estoy a salvo Estoy a salvo No puedes hacerme nada ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué dices? Para poder ganar el juego de béisbol Deberás hacer trampa Para que los otros jugadores Pierdan tiempo Pero si iremos No, no, no Probaremos de regreso Para cuando tengamos Todos los objetos ¿Vale? Teniendo todos los objetos Ya podemos probar tranquilamente Iremos ahora Aquí Y es un juego de ajedrez Vale ¿Podemos movernos? Ok, llega él Te estábamos esperando Ok Parece como Algo de Muchachos Atrapemos a Gerardine Son duendes Todo esto parece como El mundo de Alicia Y el país de las maravillas No se tiene un toque De eso No se si ustedes lo ven también Pero El consejo dice Podrás derrotar A los duendes malvados Mediante el engaño Y el encierro En ese orden Primero se engañan Y luego se encierran Parece extraño ¿Y por qué no? Engaño y encierro ¿Caja? ¿Una caja grande de madera? Parece extraño Sí, sí, sí Pero la caja aquí Buena idea Pero antes debemos hacer algo Ok Eh... ¿Miel en la caja? No La caja nos va a servir Pero luego iremos viendo Exactamente ¿Con qué? No perdamos tiempo Y vamos de una vez a la derecha A ver qué más hay Tenemos uno de esos pájaros Ok Eh... Para hacerlo bajar ¿Qué comerán? ¿El plátano? No, no comen plátano Vale Bien Ah, no Por un momento pensé que sí Eh... Veamos La soga No Bien, de hecho sí Ah, no Ah, bien Son las marrelas Ok ¿Y aquí qué hago? Buena idea Pero falta hacer algo más ¿En serio? Eh... Obvio el plátano No Buena idea Pero falta hacer algo Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Pero qué? El arco No me va a servir No El tubo No El botón No Evidentemente Que no La caja Evidentemente que no Porque la vamos a hacer en otro sitio Creo que nos falta la pieza Para poder hacer algo Así que avanzamos a la derecha ¡Hostia! ¿Y esto? Madre mía ¿Qué es? Para derrotar al malvado Pulpo Montante De cuatro ojos Deberás atacarlo A distancia A distancia O sea El arco Pero no tenemos Con qué exactamente Nos hace falta Algo Algo Quien lanzarle Así que Aún no podemos aquí Vamos a la izquierda Iremos aquí abajo Ahora Y tenemos el mundo ¿Qué? De Minecraft Algo así Parece ¿No? ¿Cómo avanzamos aquí? Ah Soles de caminar Vale Hablemos con él Que está triste Hola 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 señorita ¿Por qué está triste? Porque tengo que ser la figura de un canguro en este árbol y nunca he visto un canguro No sé ¿Qué haré? Ok Vale Pobre Veré si puedo hacer algo por usted Y es mostrarle la foto del canguro Es fácil Está fácil Señor jardinero Aquí tiene una foto de un canguro Le ayudará a hacer la figura sin problemas Vale Un canguro Muchas gracias Ok Vale Y ahora Lo diseña Fácilmente Vamos Un poco por aquí Un poco por allá Me puedo mover mientras tanto No Vale Y poco a poco Dio forma al canguro Me ha ayudado a terminar mi trabajo señorita Y como muestra de mi agradecimiento Le obsequio dos semillas mágicas Muchas gracias Espero que le sean útiles Usted Tenga usted muy buenas tardes Ok Aunque ¿Saben? Yo pensé que La temática de Geraldine Iba a tener un toque Halloween Esco Pero no Como que sí Como que no Vamos a ir viendo ¿Vale? Y tenemos también Lo que es una regadera con agua Ya, ya Ya viene con agua Evidentemente ¿Eh? Ah Se puede cambiar Ok Aquí va a haber una clave Que luego iremos viendo Que no me la sé Ok Y la semilla mágica Y iremos viendo Para qué Vale Entonces vamos a ir de una vez acá Y si se lo Doblar Perfecto El avioncito Y por acá O avioncito por aquí Por aquí abajo Vale Vamos bien Vamos bien Y ahora Lánzaselo Vamos Galleta de jengibre Entraré Rescatarte No grites cuando me veas O la bruja desportará Vale Perfecto Vale Ahora sí Entro Tómalo Ay no llave No llave No llave Escóndeme ¿Qué dices? ¿Qué dices? Agarro el garrote Para derrotar la bruja Deberías tenderle una trampa Con la ayuda de la galleta de jengibre Recuerda que El metal es un buen reflector de hechizos Aquí a la derecha tenemos esto Que esto me Me dio bastante felicidad Perfecto Bien decidido que por aquí era Iremos aquí Vale Ya tenemos Donde Buena idea Pero falta hacer algo más Otro árbol No lo veo Dos Ah los dos Ok 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 Entonces reguémosla Vale Si es el otro Los dos vamos a utilizar ahí Ok Ahora sí Esto ¿Qué falta hacer? Buena idea Pero falta hacer algo más Que El arco O El tubo Sí Aquí El tubo Con el tubo ¿Y esto? ¿Qué trampa estamos haciendo? Madre mía Esto ya no sirve nada Eh Botón Hay un botón ¿Y para qué el botón? Ah Para girar Soltarlo Y se regresa A ver Si lo hago acá Presiono esto Ah Me puedo ir Oh ¿Y este bug? Ja 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 Siempre Ya era hora De que volviera Uno de los bugs ¿Vale? Siempre les muestro Esos bugs Mágicos Es magia También En mi gameplay Hay show de magia Ja 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 Magia bugiana Ja 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 Ok Vale Eh Ajá Espera Espera ¿La miel? La miel Buena idea Pero falta hacer algo más La miel A no ser que yo lo gire A no ser que yo lo gire Y luego coloque la miel Mientras está ahí Miel Perfecto Oh Y eso lanzará los cocos Y casualidad Que cuatro Ja 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 Muy bien Muy bien Ok Vale 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 Con paciencia Se logran las cosas Vale Ok Iremos a la derecha Ya tenemos esto derrotado Y tenemos aquí Lo que es una liana No especifica si es corta o es larga Y aquí tenemos otra cosa Veamos que es Vamos avanzando Así que paciencia Vamos avanzando Tranquilos Vale Una ramita en forma de gancho Ok Avanzaremos más a la derecha Y tenemos un castillo ¿Es en serio? ¿Y esto qué es? Oh El guante de box mecánico Y aquí tenemos el control Pero bueno Esto no va mezclado ¿Cierto? No, no va mezclado Vale Aquí hay esto Un cuerpo No parece muy confiable Ok Eh La liana para esto No Un cuervo Va Eh Liana y gancho aquí Y tenemos una liana con un gancho de madera Si se lo lanzo No Pero si lo lanzo para acá Igual el cuervo me No El cuervo no me hace nada De momento Esto no se pone por aquí Vale A ver A ver A ver Una fotografía para espantarlo No, no No parece No parece Ok De hecho esto y esto No, no No se lanza No se lanza Vale El conejo No El conejo Y aquí para lanzarlo No Vale A ver Yo creo que de momento Aquí todavía no podemos hacer nada Algo me dice que se abre por medio de un mecanismo interno Por eso que Entrar por aquí Sería Muy, muy, muy útil Si tan solo Si tan solo me dejara Pero no me deja Lanzarlo Creo que va a ser De este Pero tenemos que espantar al cuervo primero Cosa que la cual no tenemos Iremos de regreso Iremos de regreso Iremos de regreso Que ya no podemos tomar nada Eh A ver Ahora íbamos acá A ver Si, esto y esto Esto no se mezcla con esto En esta caja, no Eh, ok Es ahí Vale Vale, 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 vale Vale Entonces Eh ¿Cómo lo Y se lo activo ya? No es el momento Agua Oh Primero una trampa Y luego Encerrarlos Creo que es al final Que es en la caja de madera Ahora sí puede estar la caja de madera Y quizá yo Esto Y esto No No sé qué Blablabla Te estábamos esperando No es el momento adecuado Ah, espera Empújalos 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 No, no Funcionó, ¿cierto? Podrás derrotar a los duendes malvados Mediante el engaño Y encierro En ese orden O sea, primero se engaña Vale Entonces nos acercamos Y un flechazo de la cámara ¿No? ¿Puedo Puedo tomarle una foto? Dice Ok, perfecto Pero no era flechazo Sino foto ¿Una foto? Bueno, pero que sea rápido Dice Ok Vale Genial Pero para tomar una buena foto Debe retroceder un poco Está demasiado cerca Ok, ok Y activo Ahora, 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 ahora Rápido ¡Bum! ¿Llave? Oye, oye, oye ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no me lo esperaba ¿Qué? Eso no tenemos No tenemos el candado Aún hace falta Entonces te dejes buena Solo te falta cerrar la caja de madera A distancia ¿A distancia? Uno a la izquierda Uno a la derecha Tres a la izquierda Tres a la derecha Dos a la izquierda Por eso Ah, y por eso Aquí está la pista Miren Creo que lo voy comprendiendo No lo sé Escuchen A ver Miren Miren esto Esto de acá, ¿verdad? Va Va para la derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha O sea, entonces sería Acá Esto Representa este punto de aquí Luego se va hasta esta esquina Que sería este Y esta esquina Se viene para acá O sea, baja para este Segundo Y este de aquí Se va para la derecha Por eso pasa para este Y este de aquí Baja aquí Por eso pasa para este Y este finaliza hasta acá Que sería este Entonces sería Eh Uno Uno a la izquierda Uno a la derecha Luego Tres a la izquierda Tres a la derecha Luego Dos a la izquierda Y dos a la derecha Creo yo Así debe funcionar Este código Uno a la izquierda Uno a la derecha Uno Dos Tres A la izquierda Tres a la derecha Ahorita Uno Dos Tres Y luego ahora dos A la izquierda Uno Dos Y luego Uno Dos Vamos Eso era Eso era Perfecto Ok Tomamos que es Una llave naranja Pero Una llave naranja Yo sé que ya pasó de moda Pero no puedo evitarlo Tener la llave naranja Pero ahora Veamos Esa llave va Ha de ser Para 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 este candado Creo Entonces Veamos Si lo cliqueo ¿Qué dice? No dice nada Esto Esto y esto No Esto y esto Espera No, no Creo que tendré Tendré que entrar ¿Saben? Tendré que entrar No, no, no Ahí no Ahí no Ahí no Esto lo mezclo con esto No Esto lo mezclo aquí afuera con esto No Vale Probamos Aquí no queda de otra Llave aquí Rápido Ay, ay, ay Llave, llave, llave Ahora Es que eso es lo que no termino de entender Para rotar a la bruja Deberás tenderle una trampa Con la ayuda de la galleta de jengibre Con la ayuda O sea que tiene que liberarse ¿No? Recuerda que el metal Es un Buen reflector de hechizos Vale Un rebote Un rebote Lo que tiene que Tiene que ser Pero Pero Veamos Aquí Analicemos A ver Si yo abro esta rejilla Ella lanza un hechizo Yo esto tengo que abrir Yo esto Porque aquí Lanza y rebota ¿Vale? Tan fácil abrir la chivinea Pero ¿Por qué no se abre? Eso es lo que quiero ver yo A ver Vale Engancho Ah, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Quién anda ahí? Dice Eh Hostia Hostia Jálalo, jálalo Ella jalaba Él jalaba Oh Ok Tu estrategia es buena Solo falta que la galleta de jengibre Haga su parte Les tenía que haber hablado ¿Cierto? Entonces sería aquí Aquí Y aquí Vale Haz tu parte Cliqueo la galleta ¿Quién anda ahí? Galleta Galleta Haz algo Perfecto Ok Había que cliquear A la leyana De este punto No te preocupes Galleta de jengibre Pronto te sacaré de ahí Ok Mira como Oh Y una bruja convertida en árbol Lo podemos obtener ¿Qué más tenemos? Una anguila eléctrica Y tendremos también Lo que es un bastón de madera Algo más Que podamos obtener De hecho creo que Ya sé que Esto es para este Evidentemente ¿Vale? Ok Ya sale Perfecto Gracias por rescatarme Geraldine No fue nada Galleta de jengibre ¿Cómo puedo agradecerte? Verás He venido a este mundo A rescatar a mi amigo Wybie Así que necesitaré Refuerzos ¿Vienes conmigo? Claro Vamos Ok Aquí hay algo más No Pero el candado Pensé que usaríamos El candado Con el que Pero no No sé No No sé No Estaba Daba por sentado Que sí Pero no Vale Ya no tenemos nada más Que hacer acá ¿Con qué Puedo yo cerrar? Ahí Lo 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 de los duendes Pero bueno Intentaré Cliquear todo No se puede Ah bueno Primera referencia Halloween Jejejeje Bueno Es poca Pero hay Pero hay ¿No? Ok Vamos a ir a la derecha Yo creo que aquí no tenemos nada más que hacer Aún no tenemos lo necesario Para Eh Tenemos un arco cargado Con el garrote ¿Con el garrote? ¿Es en serio? Mientras estaba probando Vale 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 Esto no me lo esperaba Eh Bueno Aún no creo que sea la trampa suficiente Pero Pero Me da curiosidad Si lanzo el garrote Aquí al cuervo Un cuervo Pero no ¿Saben que no? No 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 lanza nada ¿El árbol? Buena idea Pero aún no parece un espantapá Oh Aquí convertirlo en espantapájaros Esto No, no, no Otra vez Es en serio Vale La cámara La, 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 la La, 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 la La, 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 la Eh No, no, no Esto es mecanismo 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 Vale Ahora A distancia ¿Es en serio? Pues si como Eh Obviamente Nos libramos de los duendes Ok Elegí eso Porque Como dice Tenía que encerrarlo A distancia Entonces ¿Qué único artefacto Tienes para Que, que signifique Distancia? Un arco Porque dispara lejos ¿Vale? Pero no pensé Que fuese para eso Yo buscando un candado Pero por lo menos Lo resolvimos ¿Vale? Y No tenemos mayor cosa Más que solo avanzar Así que iremos a la derecha Y que La bruja convirtió al gato En piedra Ella pagará Por esto Es el gato De la número De la De 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 la puerta Pequeña Entonces Vamos a ir aquí Tenemos un taladro manual Un taladro Un taladro Destornillador ¿Qué más tenemos? Veamos Y tenemos que vengar a nuestro gatito El gatito Tito Tito Veamos una piedra pequeña Jeje Hablando de la puerta pequeña ¿No? Un pegamento Y un destornillador Y el taladro manual El gato El gato El gato Convertido en piedra No me podrá ayudar Ok Hay que ver Cómo desconvertirlo Pero aquí Más Ya no tenemos que hacer Así que iremos a la derecha Y Mister Buro Crassy Burocrassy O sea Burocrassy en inglés Jeje Ok Y casi dice Crazy también Como de loco ¿No? Hablemos con él primero Antes de tocar algo ¿Vale? A ver si eso nos sirve Hola señor Hola señorita Deberá usted saber Que tengo información Muy valiosa Y si usted desea Que yo le entregue Esa información valiosa Deberá superar Un difícil reto de memoria ¿Acepta? Acepto Perfecto Estas son las reglas Aparecerá en todos los cajones Luego usted deberá Seleccionarlos exactamente En el mismo orden Ok Ok Listo chicos Veamos 16 cajones Parecen muchos Pero si usted es buena Observadora Logrará recordar Todo correctamente Oh No estoy seguro Veamos Uno Dos Arriba Va los de arriba Va los de arriba primero Luego aquí abajo Luego aquí abajo Luego aquí abajo Luego aquí abajo El patrón lo entiendo Luego los de aquí Luego aquí abajo Luego aquí Luego aquí abajo Luego aquí Luego aquí abajo Luego aquí Y luego aquí abajo Vale Sería aquí Espera Luego aquí Ya perdí ¿Cierto? No fallaste No podrá No, no, no Otra vez Yo creo que ya sé Más o menos cuál era 346 minutos más tarde Ahí Vale Acá 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 Vale, acá Sí, la U El de la U Vale, perfecto La U Luego aquí Va a ir aquí Luego se 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 va a ir aquí abajo Luego aquí Luego aquí abajo Y luego aquí, vale Me lo sé, me lo sé, me lo sé, esta tiene que ser Esta tiene que ser la buena, esta tiene que ser la buena La U, hoy sí, hoy sí, la U Acá, hoy sí clickeó este, ahora sí, aquí Perfecto, aquí Vale, aquí Vale, aquí Luego tiene que ser este Luego se viene para acá Luego se viene para aquí abajo Luego se viene para aquí a la izquierda Luego se viene para aquí abajo, luego se viene para aquí Vamos, luego se viene para aquí abajo Uy, 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 ahí está Vamos, vamos Bien, felicitaciones, superaste el desafío Te daré la información valiosa Ok, búscala Búscala, búscala Ok, la tomamos, aquí tienes Tómala, tómala Vale, ¿y es todo? Qué extraño resultó este señor ¿Y qué es? Una hoja con símbolos ¿Para qué? Ok Ah, ya, el canguro va en la figura Que parece té Ya sabemos más o menos para dónde va a ser esto Vale, algo que pongamos Objetos no, o sea que no me va a dar objetos Ya sé qué información valiosa habla Iremos a la izquierda Aquí, creo que está aquí abajo, no Sí, aquí, vale, volvemos a ver Va el canguro en la té ¿Dónde está la té? Aquí, canguro va aquí Canguro Vale, canguro en la té En esta que le falta uno Va el mono En este que le falta uno Va el mono En el que le falta uno Va el mono Sería este El mono Aquí Vale Y en este que parece Que le faltan dos A los lados Va el avestruz Vale, que le falta dos A los lados Que le falta dos A los lados Aquí, el avestruz El avestruz Había un avestruz Típico chiste Ja, ja Y el oso El que le falta uno en medio El oso panda Ok, el panda El que le falta uno en medio Sería este O sea, panda Tú vas aquí Vale Y el león El que lleva Le faltan las tres de abajo Por decirlo así El león Se iría entonces En El león Aquí Entonces el león Aquí León aquí Vale El elefante Está completísimo Que es el de arriba El elefante Tú Aquí Vale Y el conejo Le faltan los dos De aquí a la esquina Vale El conejo En los dos de la esquina Ahí está bien Que suerte que quedó ahí Ahí está bien Y La jirafa El que solo tiene unos cuadritos El más pequeño En el sector más pequeño Ir a la jirafa Que sería En el El más pequeño Es el Es el La jirafa Sí, la jirafa Ah, yo confundí el canguro Con Aquí Ahí está Perfecto Vale Muy bien Y tenemos una calabaza Otra referencia Ja, ja, ja Halloweenesca Ok, veamos Ah Ya sé para qué la calabaza Porque hay que convertirlo En espantapájaros Y recuerde que los espantapájaros En Halloween más o menos Suelen llevar Pues de cabeza una calabaza ¿No? En vez de un sombrero y paja Vamos a hacer un Un espantapájaro Al estilo Halloweenesco Entonces Me imagino que hay que dibujarle algo ¿No? Ah, no ¿Con qué se le abre Típicamente el agujero A las calabazas? Con el destornillador ¿Cierto? Cierto Se le hizo esto Al talar No sé por qué Pero ahí vamos Entonces esto Con esto Perfecto Una bruja convertida en árbol Y ya no Ah De hecho Espera De hecho De hecho Si se le puede hacer la trampa La trampa es echarle goma Pegamento a esto ¿No? ¿Qué? ¿Ya me estás contando? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Agujero? Ah Sí, sí, sí Ah Al del niño Ah Ok Perfecto Y esa es la trampa Es todo Sí, sí Perfecto Entramos acá Bateamos Vale Vamos, vamos Perfecto Y ya nos vamos Y el niño se la queda Perfecto Yo hago todo Tranquilo Vale Perfecto Correcto Entiendo No hay error Hostia, hostia Vamos, vamos, vamos Salvo Salvo ¿Cierto? Buen juego, señorita Por haber ganado Recibirá algunos objetos a cambio Buenas tardes ¿Cuáles? Aparecerá humógicamente Hablando y cabal Ok A ver Es sombrero El mismo que de una vez Vamos a usar para acá Y una bruja Convertida en árbol todavía Oh Este Este Un palo de madera Que es donde van colgados Los Los espantapájaros Lo colgamos aquí ¿O no? Pareciera Pero no Vale Entonces no Mejor Mejor recolecto todo Antes de hablar Un chaleco Salva vidas ¿Qué más tenemos? Veamos Un banquito Y Tenemos acá una olla O algo así Sí, una olla Vale Es todo Creo que sí Pues evidentemente Veremos aquí Por acá Y a este lugar Lo tenemos resuelto Creo que ¿Qué más le podemos dar? El banquito de esto No, obviamente no Pero creo que con esto Ya tiene que parecer ¿No? Veamos si es suficiente Para Para este lugar Sí Bien Ahora sí La piedrita Y ya está ¿No? No basta Tirarle una piedrita Adicionalmente Deben darle un buen susto Un buen susto ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué hizo? Entrar de esa manera Será imposible Piensa en otro modo Un refuerzo Será de mucha ayuda Un refuerzo Veamos el susto Ok Eh Languila ¿Para qué? Ah, me escondo Y ahora sí Vale Vale Ok Vale Lo tenemos Oh Ve 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 Eso En serio Galleta de jengibre Por favor Entra por esa ventana Y abre la puerta del castillo Ok Vale Claro Geraldine Ah Bueno, bueno, bueno Veamos, veamos Eh Baja Perfecto Y ahora sí Pues ya podemos entrar ¿No? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Es en serio? La gárgola se transformará Y te atacará Tan pronto te asomes Por la puerta Tal vez ayude A asomarte por otro lado ¿Asomarme por otro lado? ¿Cómo así? Ah 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 Si tuviera algo que En que subirme Podría trepar Hasta esa ventana Si tuviera algo en que subirme Si tuviera algo en que subirme Podría trepar hasta esa ventana Una eternidad más tarde El banquito Hasta ahí En esa esquina Se pone el banquito Chicos Detrás de la flecha ¿Es en serio? Detrás de la flecha Vale, 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 vale Uh Uh Paciencia, paciencia Vale Ok Eh Ahora ¿Qué? Va Probamos Esto no Chaleco no Esto no Eh ¿En serio? Eso era Ah, vale, 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 vale Suele empujarlo tan fácil Entonces bajamos Salimos de aquí Bajamos ¿Puedo tomar el banquito de regreso? Ah, bueno Muchas Muchas gracias galleta De jengibre Hiciste un buen trabajo Ok Me alegra haberte ayudado Geraldine Ahora debo irme Suerte Hasta pronto amigo Ok ¿Puedo tomar el banquito? Ya no Eh No creo que sea necesario Así que iremos a la derecha Qué grande esta flecha Eh Y rimoja Así que iremos a la derecha Y tenemos aquí varias cosas Madre mía Todavía hay que hacer más Una soga de elástica Eh Una mesa de madera Eh Un clip de metal Y todo está distorsionado Por eso es que la flecha se miraba grande ¿Cierto? Desde ya se empieza a distorsionar todo Qué genial Iremos arriba primero Ok Eh Esto espero que este no se mueva Fijo se va a mover Fijo se va a mover Ah no Vale Tenemos Oh No puede ser No puede ser Justo iba a decir lo que teníamos Para evitar ser atrapada por tu doble malvada Deberás tenderle una trampa Y actuar con rapidez Vale Al menos Eh Tenemos una lupa Y a lo de la trampa Lo iremos viendo Después de De tener todos los objetos disponibles Ok Iremos acá Iremos abajo Ok Tenemos esto de aquí Que es una Un hilo para pescar Y aquí tenemos Eh ¿Qué? ¿Es esto? Ah Una clave Vale Pero eso no No sabemos cómo es Y se abrirá algo Nadar no podemos Y lo de pescar tampoco Pero Esto se mezcla con esto Buena idea Pero hay que hacer algo más Doblar Perfecto Y esto Y esto Y esto Una caña de pescar Perfecto Y Pero no tenemos nada Con que es cierto Aún Vale Vamos No ¿Qué hice? Algo me va a pasar Fijo 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 El malvado pulvo Atrapará a todo aquel Que entre al agua Trata de usar eso En su contra Ah Ok Ahora que de momento Eh Ok Atrápalo Jejeje Cabal Obviamente Y se va Ahora espero Que no me hagas nada Eh O a mí O me va a traicionar Mi propio aliado Me va a traicionar Mi propio aliado Ay Tómalo Tómalo No se puede Está muy pesado Hay que poner mi chaleco Para que flote Vale Eso me imagino yo Veamos Pongamos el chaleco Salvavidas Si Tendrás que flotar Ay No puede ser La idea Es que el chaleco Salvavidas Saque a flote El cofre Inténtalo de nuevo Bueno Continuaremos después Solo porque Si no Perderamos mucho tiempo En ese lado Hay un pozo Pozo que me sirve Para sacar algo Regadera O algo No Solo avanzo Bueno Oh oh Cuidado O lo puedo tomar No creo que se voy a hablar Oye tú Armadura Sin gracia Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es un ratón? Para derrotar a las ratas malvadas Deberás usar tu ingenio Si es una trampa Se hace primero ¿Cierto? Perfecto Vale ¿Eso para qué? ¿O qué? ¿O qué? A un ¡Perfecto! ¿Es en serio? Entonces había que mantenerse cliqueando Derrotamos a la Geraldine malvada Ok No solo bastaba con dejarla ahí Sino que Mientras dejala La tenías que tener Digo yo O O bueno La cosa que la idea es esa ¿Vale? Yo lo que hice es mantenerme cliqueando ¿Y? Oh Este cuarto es muy parecido al anterior Pero esta Está al revés Y hay una pluma Vale Una pluma Y Ah Pues es una llave ¡Hostia! Vale Eso no me lo esperaba El caballero medieval Tratará de impedir Que agarre la llave Felizmente hay otra manera De conseguirla Claro Con esto ¿No? Oh Mejor se va Sí Evidentemente A larga distancia ¿No? Entonces Si ya Tenemos esto Poco más Poco menos Nos largamos Vámonos Espera Tenemos una mesa ¿Cierto? Espera ¿La mesa? Buena idea Pero aún no es el momento De la mesa ¿Qué tiene que ver la mesa? A ver Perfecto Vale Bien decía yo Ven Oh oh La mesa La mesa La mesa La mesa ¿No? Vale 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 La mesa Ok Ah no Hacer resbalar a las ratas No será suficiente Deberás llevarlas A otro lugar Donde será más fácil Derrotarlas Ok Vale 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 ¿Qué? Buena idea Pero no es el momento Es en serio Amigo mío Ya sé Los pozos son útiles Cuando tratas de deshacerte De ratas malvadas Ya 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 lo sé Es aquí Rápido regresar Esto y esto Hay que hablarle Oye tú Armadura sin gracia Y nos vamos Ah ok Nos deshacemos a un lado Y llegará Ah bueno Y pam Perfecto Vale Muy bien Y aquí para taparlo Ah la mesa es para taparlo ¿Más? Libros pesados Perfecto Ah Muy bien Y ya está Irnos aquí a la derecha Un poco más Irnos más a la derecha Tenemos esto ¿Qué es? Una cuchara de metal Un cucharón de metal Y tenemos un cetro ¿Lo qué es esto? No creo que podamos tomar ese cetro Por la fuerza Ok Pero tenemos esta llave ¿Cierto? Veamos Ah si abre Ok No era el cofre entonces Por la fuerza no se puede Evidentemente que no Ah Pero cosquillas Si le hacemos cosquillas Cuchi 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 Bien decidido que estaba viva Un cetro Perfecto Entramos A ver qué tal Guay Pero no tengo el cofre Pero no tengo el cofre ¿Y el cofre? ¿Para qué? Tranquilo He venido a rescatarte Huye Es una trampa De la bruja Ay no es cierto Ay no es cierto Ay no es cierto Sabía que vendrías a rescatar A rescatar a tu amiguito Ustedes los humanos Son tan predecibles Ok Eh dejaré que pase A ver qué pasa Porque si no No sabré qué hacer Esta vez te quedaré Te quedarás conmigo para siempre Geraldine Vale Para derrotar a la bruja Necesitarás la ayuda De alguien que ya te ayudó A derrotar a la bruja Antes El gato Y para eso el cetro Espera Regreso 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 Para aquí Derecha El cetro Espero que funcione Vamos El cetro Era mágico Bien Bien Geraldine Gato Por fin llegas La bruja logró recuperar la llave Y secuestró a Wybie Para obligarte a volver Si lo sé Cuando descubrí el malvado plan De la bruja Corría a advertirte Pero la bruja me descubrió Y me convirtió en piedra Aún sabiendo que es una trampa Tengo que rescatar a Wybie Eso es lo que los verdaderos amigos hacen Bien dicho Geraldine Y yo como un buen amigo Que soy Te acompañaré Algo me dice Que necesitarás otra vez Mi ayuda Tú siempre tan valiente Gato Vamos Ok Aquí ya nada Vale Vamos a la izquierda A la izquierda Para acá Para acá Para acá Y para acá Y para acá Y espera Aún necesitamos Es que en serio Me imagino que el cucharón Va a ser para escarbar ¿No? Un poco Entonces Nadamos hasta acá Me imagino yo A ver Veamos Venimos Escarbamos Escarba 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 Perfecto No No ¿Qué? Bueno Si el cofre no se puede Intentaré avanzar solo así Porque no me queda de otra Vamos a avanzar solo así Wybie El gato El gato El gato El gato Va lo demás Lo que ya vimos La 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 Va Gato Gatico 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 Otra vez Ve Sal El trapo Centro No 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 Tratar de convertir a tu madre en piedra es inaceptable Yerdan Ahora será solo una estatua más de mi colección Tu estrategia es buena Lamentablemente la bruja puede recuperar su centro mágico con un movimiento de su mano Y tiene mucha fuerza La olla ¿Tiene algo que ver el cucharón? Palanca Vamos Uy cerca 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 Increíble No sabía que la olla iba a hacer eso Buena idea Empujar el cofre Pero debo hacer algo antes Dice Ok Si El Esto entonces Ya veo Entonces lo coloco aquí Y aquí Y ahora si Y ahora Jálalo Perfecto Vale ¿Quién diría que para eso iba a ser la olla? Ja 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 Muy bien Ahora pues lo tomamos Y lo abrimos Está cerrado Parece que tiene un código Pero es muy pequeño Para eso era la lupa Ah bueno Ok Veamos que dice MXF Uno al revés MXF Uno al revés Entonces aquí Tendríamos que venir Buscar la M X F ¿Dónde está? Uno al revés Ahí está Perfecto Y ¿Qué tenemos? La llave La llave El cofre Evidentemente ¿Y qué hay? El cofre tenía los ojos De los fantasmas Oh Ellos me pueden ayudar Porque ellos tienen fuerza Vale 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 Ya esto me imagino yo Que nada que ver Ya no puedo ni entrar Siquiera Así que Es todo Ahora sí Directos A enfrentarnos a la bruja Ja 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 A ver qué pasa Wybie No sé Yo te rescato Wybie Ok Tranquilo He venido a rescatarte Huye Geraldine Es una trampa De la bruja Ajá Vale Sabía que ustedes No sé qué Bla 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 Lo de siempre Y arra Esto y esto Buena idea Pero los fantasmas Solo no podrán Esto y esto Oh oh Los fantasmas Solo no podrán ¿Cómo así que Solo no podrán? Esta vez te quedarás Conmigo para siempre La bruja tiene mucha fuerza El gato solo No podrá contenerla Los fantasmas Solo no podrán Eh ¿Cómo podemos Debilitarla? ¿Cómo podemos A ver? A ver A ver A ver A ver Aquí hay que ¿Es en serio? Ahí era El gato ahí Vale Eh Vamos Perfecto Los fantasmas ¿Y ahora qué? El cetro Vamos Bien Bien Así era Oh Bien decía yo Gracias por venir A rescatarme Geraldine Eh Fue un trabajo En equipo Si el gato Tenía que ayudarme Ahí No con ella Primero Ok Gracias fantasmas Gracias gato Prometo darte Tu comida favorita Cuando regresemos A casa Ok Y ahora me aseguraré Que la bruja No regrese nunca más ¿Cómo? Destruyela Solo Oh oh Sin el cetro Ya no podrá Regresar otra vez Y ya no podrá Lastimar a nadie más Genial Bueno Es hora de volver a casa YB Tu abuelita está muy preocupada Ok 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 Un buen rato después YB Abuelita Oh Que encuentro Hasta la música emotiva ¿Dónde te habías metido Muchacho? Es una historia larga Abuelita Luego te la cuento Con calma Muchas gracias Por ayudarnos En esta aventura Ok Pues de nada Si te gustó esta aventura Entra a www.incagames.com Donde encontrarás Muchas más Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!